En el Ecuador de la campaña electoral, José Manuel García Puche, el candidato más joven que se presenta a las elecciones municipales de Antequera, de esta agrupación de ciudadanos que aunque pudo presentarse hace cuatro años decidieron no esperar este año trabajando. Pero ahora en el Ecuador de la campaña nos gustaría centrar un poco más en las propuestas, en el cambio que puede tener el ayuntamiento con o sin ciudadanos. Bueno, por un lado yo le preguntaría, si usted fuera alcalde de Antequera, ¿qué mantendría que ha visto positivo en estos cuatro u ocho años del Partido Popular, con el año 90 de Antequera? Vale, bueno, sí es verdad que quiero ser bien claro y decir que nuestro balance, después de haber visto el Gobierno del Partido Popular, fue mucho más positivo en la primera etapa que esta segunda, creo que en la primera etapa se hicieron cosas bien, se paró ese chorreo de dinero público que soltaba por todos lados, el ayuntamiento perdía dinero por todos lados y creo que el Partido Popular supo parar esa sangría de pérdidas. Sí es verdad que a partir de los otros cuatro años la cosa ha cambiado, ya no hay esa fluidez, esa transparencia en las actividades que está teniendo el ayuntamiento y como siempre digo, ya se ha olvidado a los ciudadanos de Antequera. Cosas positivas, pues evidentemente la colaboración junto al trabajo de la Junta de Andalucía en el sitio de los Dormenes como Patrimonio de la Humanidad, creo que puede ser el mayor éxito, conjunto con la Junta de Andalucía, que fue la que impulsó de primera hora este reconocimiento. Sí es verdad que el ayuntamiento hizo una buena campaña de marketing y en el tema del deporte sí se han traído varios eventos deportivos de renombre a Antequera, pero con el consiguiente perjuicio que ha traído a los propios usuarios antecranos, que estamos viendo la limitación de pistas deportivas y así nos lo transmiten día tras día. Si fuera alcalde, si en realidad somos parte del gobierno de Antequera, ¿las dos o tres medidas urgentes que usted haría para transformar Antequera serían? Sí, bueno, en primer lugar, crear una concejalía de transparencia. Ya lo anunciamos hace unos días y creo que es fundamental de que todos los antecranos sepan perfectamente qué se está haciendo con su dinero. Nosotros creemos que el ayuntamiento debe ser completamente transparente, una frase que siempre uso, paredes de cristal y no muros de piedra como hasta ahora. Los principales indicadores de transparencia del ayuntamiento son muy negativos y suspendemos por todos lados y la iniciativa de mejorar la transparencia lo están teniendo los propios trabajadores del ayuntamiento y no nunca desde la parte política. Póngame un ejemplo de algo que le gustaría saber como ciudadano y que no conoce. Me gustaría saber todos los contratos que se hacen en Antequera, todos los contratos públicos, todas las adjudicaciones que se hacen. Me gustaría que siempre fuesen transparentes y que se publicasen en la página web del ayuntamiento, al igual que las subvenciones, pero detalladamente. No voy a dar 200.000 euros a este ámbito. No, este ámbito es donde va a ir cada parte porque al fin y al cabo encontramos esa situación. No es solo de ciudadanos, sino clubes deportivos, asociaciones que al fin y al cabo no conocen cuál es esa realidad y les duele. Hablando de clubes deportivos, si le parece empezamos en esta entrevista que hay propósito de propuestas concretas. En el mundo del deporte, ¿cuáles son las necesidades del deporte que tiene la ciudad Antequera y, por ejemplo, ¿necesitaría alguna instalación nueva o qué? Hombre, creo que es fundamental la optimización de todas estas instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Creo que dentro de los ratios que tenemos son bajas y además cada día se están perdiendo instalaciones deportivas porque se hizo el pabellón 15 de julio, bueno, la pista 15 de julio que debería estar lista para 2017 y a día de hoy sigue siendo una pista sin licencia de apertura porque no tiene la comitida de luz, porque no está la obra finalizada. La pista de los barrios cada día se cierra una, la quinta lleva años ya cerrada, últimamente se ha cerrado la pista deportiva junto a la policía local. Evidentemente, los jóvenes y los no tan jóvenes deben de practicar deporte y en Antequera se están perdiendo pistas. Propuesta, primero de todo, mantenimiento. Creo que no es solo crear, sino mantener las pistas que hay actualmente de que el mantenimiento, los suelos... Yo mismo estuve el pasado fin de semana practicando un poco de deporte para desconectar un poco de esta campaña tan intensa y me encontré que el suelo del Maulí cubierto había bollos y asaltos con la consecuente perjuicio que puede causar para las personas que se pueden leccionar. Entonces, yo creo que mantenimiento y ampliación de las pistas deportivas y una de las propuestas principales que tenemos es que el estadio del Maulí sea de césped artificial para que se pueda usar por más equipos que es una demanda que todo el equipo que practica el fútbol 11 y el fútbol 7 nos demanda. Deporte y cultura. Culturalmente se habla mucho de las actividades propias del ayuntamiento, de las instalaciones. Siempre que hay una comandad municipal se habla del cine torcal. Díganos, culturalmente, ¿qué iniciativas ustedes traerían a Antequera y instalaciones que necesita la ciudad? Sobre todo, creo que en cultura estamos dejando de lado temas importantes como puede ser el carnaval. Nosotros, digo carnaval por poner un ejemplo, se están dejando de lado porque al fin y al cabo una concejala de cultura no puede hacer sus actividades según lo que a ella le guste, sino también tiene que ser algo de que a toda la ciudadanía le guste y tiene que salir a preguntar y queremos crear una mesa de expertos en cultura, es decir, personas de relevante importancia en el ámbito del carnaval, de la Semana Santa, de las ferias, gente representativa, bregoneros, de asociaciones culturales que hay en Antequera, también de teatro. Queremos sentarlos en una mesa, queremos escucharlos, queremos que ellos creen esas ideas y esas propuestas que estoy seguro que las tienen porque así no lo transmiten. Y sobre todo, una cosa fundamental, una vez que celebramos un evento cultural, ya me sé, Canadá, Semana Santa, lo que sea, justo después sentarse, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y hacer balance para poder mejorar la siguiente edición. Y eso en Antequera estoy seguro porque así no lo han dicho que no se ha hecho jamás en la vida. El comercio. Sí, recientemente, por ejemplo, el Partido Socialista tendió a peatonalizar algunas calles, a hacer semipeatonal otras, el Partido Popular entró y abogó por la semipeatonalización o abrir calle Lucena. En el caso de Ciudadanos, ¿qué estiman que hace falta en el centro comercial abierto? ¿Hacer peatonal en las calles como están haciendo las capitales a otras ciudades? ¿Siguiente con este modelo de ciudad en el que el tráfico sigue rodando por la parte monumental y comercial? ¿Cuál es la postura o las propuestas de Ciudadanos? Primero de todo, yo creo que ya se ha visto que ha sido todo un poco, según el colón que haya tenido, ha sido una apuesta sin haber hecho ninguna planificación, sin ningún estudio de la viabilidad de todas esas obras que peatonal y después se tuvo que abrir, como por ejemplo calle Lucena y otras obras en el centro comercial que a lo mejor no se están ejecutando en la época pertinente. Entonces, desde Ciudadanos lo que queremos hacer es, primero de todo, hay un plan de accesibilidad que recoge qué calles deben de atender a ser peatonales o no y también ese plan de movilidad, porque estamos hablando de peatonalizar centro comercial, pero ¿dónde van el tráfico? Creo que Antequera sigue habiendo gente que... Antequera no es que viene del centro, sigue habiendo repartidores, sigue habiendo personas que necesitan sus coches para ir a trabajar y todos esos coches a dónde van a ir, ¿no? Entonces ese plan de movilidad es muy importante a la hora de pensar qué vamos a hacer con la calle y si no está hecho no podemos realmente saberlo. ¿Qué calles propondrían hacer peatonales? Cuando redactemos el plan de movilidad, en ese plan de movilidad creado por expertos, podrá aparecer qué calles pueden atender a ser más peatonales o menos peatonales o sin peatonales como pueden ser alguna vez que tenemos. Su partido está en el gobierno actual de la Junta de Andalucía. Durante el último año desde el Ayuntamiento de Antequera se ha recriminado el no haber relación entre las administraciones. Se habla mucho del tema de salud, el tema de la ambulancia o de la urgencia en el centro de salud. ¿Qué propone el direccionado de Antequera para solucionar el tema de la ambulancia por un lado y otro en el centro de salud? Nosotros, y comentando lo que ha dicho de siempre esa pelea Ayuntamiento-Junta, que el Ayuntamiento dice que es la culpa de la Junta, la Junta del Ayuntamiento los dos han sido culpables y tenemos pruebas para demostrarlo, de que no llegaba un papel a la Junta, pero claro, se tardaban tres meses de enviar desde el Ayuntamiento y después se achacaba que había retraso y la Junta evidentemente, para hacer otro color diferente al que gobernaba, había problemas. Yo creo que los antequeros están hartos, por eso es la utilidad de que Ciudadanos estén en este Ayuntamiento, ya que también estamos en la comunidad de Andaluza, en nuestra tierra. Y respecto al tema de salud que me preguntan, pues evidentemente, ambulancias sí, pero se ha estado haciendo mucha campaña con ese tema por parte del PP y claro, no se especificaba exactamente esta ambulancia que venía antequera si venía de otro lado, porque lo que no podamos hacer es coger una ambulancia de otro sitio, traerla aquí y dejamos otro sitio sin cubrir. Por eso hablamos siempre de planificación y también otro que creo fundamental es que esa sanidad de calidad y tenemos un centro de salud antiguo en el Campillo Bajo que se proyectó para que se acabase y ahí están mis compañeros parlamentarios de que están muy interesados y aunque no sea una competencia de nuestra consejería, pero sí de nuestro gobierno en coalición y están trabajando en buscar una solución como consultorio, como lugar sobre todo para esas personas que no se pueden desplazar al centro de salud de administración, claro. Si son compañeros suyos, quien vino a presentarle su candidatura, el consejero de Deporte, Embroda. ¿Le prometió o le pidió algo para terminar ese centro de tenificación del letismo con esa pista exterior? Se está haciendo auditoría a nivel andaluz, a ver que hay una auditoría pública para que se sepan exactamente cómo están los estados de las cuentas. Hay consejerías que yo creo que ni en estos cuatro años ni en ocho van a estar a cero porque tienen un balance tan negativo de que por mucho bien trabajo que haga va a costar mucho tiempo. Javier Inbroda y todo su equipo sabe la problemática del centro de tenificación del letismo que es una cosa singular en Andalucía, ya que ahí se lo construyó la Junta, pero se decidió competencia el Ayuntamiento, otro, lo vemos a lo de antes, pero sí lo sabe y se está estudiando exactamente la viabilidad, sobre todo la viabilidad porque en Ciudadanos lo que no queremos es, por el simple hecho de que ahora esté aquí Ciudadanos ya se vaya a empezar a construir aquí cosas en Antequera sin hacer un plan de viabilidad para esas instalaciones. Bueno, me queda la duda, vamos a ser más concretos. Sí. ¿Es prioridad para Ciudadanos Antequera pedirle al consejero Inbroda que construya en la pista de atletismo? Sobre todo la pista de fútbol, la pista de fútbol es fundamental y como es una instalación que va a complementar con la pista de atletismo, sí, es una de las prioridades que me hemos pedido. Como me ha dicho que hay consejerías que ni en ocho o dos años van a tener dinero para inversiones, ¿se refiere a la deporte? No digo inversiones, sino de que van a volver a ese estado de bonanza, de beneficio, digamos, para poder invertir, pero evidentemente si se va a invertir se está haciendo mucho mantenimiento de tanto educación como deporte. Llevamos muchos años en los que ya las instituciones no son lo que eran, ya si gobieras tal partido, pues si tú eres el mismo coloste, alguno te hago un caso, ¿no? Suponemos que desde el centro de Antequera le pedirán a los consejeros, consejerías que tienen ciudadanos en la Junta de Andalucía, que han continuado de transparencia y de estudiar, ¿qué prioridades le pedirían a sus compañeros de la Junta de Andalucía para que arreglaran el tema en Antequera? Hombre, tenemos un problema de feria en educación, educación con el tema de los colegios, y algunos colegios, como puede ser el Colegio Romeo Robledo, que no cumplen esas normativas de accesibilidad, tienen una carencia de instalaciones. La propia delegada de educación viene esta misma semana, ha venido y ha estado comprobando toda la problemática y está al tanto de lo que está ocurriendo en Romeo Robledo, que para nosotros es prioridad. Y también estuvo hace varias semanas en la recoleta, cogiendo también solicitudes, y también ha venido a Reina Sofía, por lo que para nosotros es fundamental la educación, porque en el tema de Reina Sofía hay una demanda, ya que un centro de educación también tiene la educación especial, y nosotros queremos dar igualdad de oportunidades a todos. Ha estado recogiendo estas mismas semanas, por lo que se demuestra que aunque no estemos en gobierno todavía, que quedan todavía dos semanitas, sí se está interesado en la educación. Y en los colegiales también tenemos entendido que hay problemas, ¿no? Exactamente, todavía no hemos podido reunir personalmente con el equipo docente de ellos, pero estamos pendientes de intentar concertar una reunión para saber esas realidades, y vamos, la delegada ha estado ya con esta semana la visita que ha tenido seis veces en Antequera, creo que esa es una clara apuesta de que interesa, tanto Antequera como el resto de las necesidades que hay a nivel de provincia. Le preguntamos, cuando pase el 26 de mayo, a no ser que haya mayoría absoluta, habrá que pactar o llegar a acuerdos. ¿Qué independencia tiene la agrupación local de Ciudadanos para decidir vosotros mismos lo que haráis con vuestros votos, en el caso que haga falta para pactar o llegar a acuerdos con otro partido? Ciudadanos es un partido sensato, es un partido que si no hemos presentado aquí, no nos presentamos en 2015, es porque es un partido que cree en los proyectos y en el trabajo, y evidentemente esa independencia que vamos a tener va a ser absoluta, y evidentemente el partido va a estar de acuerdo en lo que hagamos, porque en este trabajo de estos últimos cuatro años, que ellos tanto valoran y tantos ciudadanos ponen de ejemplo a la agrupación de Antequera a nivel provincial, es por algo y evidentemente independencia absoluta para los que lo hagamos para Antequera. Porque la lista que se han presentado la ha decidido la agrupación local de Ciudadanos, o Málaga o Sevilla o Guadríguez. La agrupación local de Ciudadanos, 100%. Es decir, que pactos sustituibles con diputación, mantenerlo de la Junta de Andalucía a otro ayuntamiento, no va a entrar en base. Lo que decida Ciudadanos de Antequera es lo que podrán hacer con el voto. Y lo de la Junta de Andalucía ya lo dijimos, que es un acuerdo de gobierno que se hizo para la comunidad autónoma, pero no es extrapolable a otros ámbitos políticos, que puede ser, puede ser similar, claro que sí, porque no lo sabemos, pero no es vinculante. Perfecto. Me ha hablado mucho de visitas de la delegación, de la delegada de Educación. Para terminar la entrevista, ¿qué visitas hay previstas en lo que queda de campaña electoral? ¿Va a venir algún consejero, algún delegado para ver alguna obra, algún acto político junto a Ciudadanos? ¿Tiene un punto algo? Van a venir tanto los diputados nacionales, que todavía no han tomado posición, pero ya están, que ya son electos, van a venir. Si no me equivoco, esta misma semana, ahora que entra, viene Guillermo, Guillermo Díaz, el diputado nacional, y también nuestros parlamentarios andaluces que suelen venir, verdad que no siempre se hace público, porque muchas veces son reuniones de trabajo, pero ellos siempre han venido en las anteriores campañas, y aquí estamos orgullosos de Ciudadanos, no ocultamos nuestros carteles, el logo de Ciudadanos, y nuestros parlamentarios y congresistas están muy orgullosos también de ello, y por eso tenemos esta buena relación. Pues sí, es la entrevista personal en el Ecuador en la que nos hemos entrado en las propuestas, y cierranos tenéis para empezar cuando quieras. Muchas gracias. Y muchísimas más que lo hemos desarrollado. Gracias, muchas gracias.